El nuevo iPod Nano está disponible en nueve electrizantes colores, con un acabado en aluminio que lo convierte en un reproductor musical único. También tiene integrada una cámara de vídeo y un altavoz interno. La nueva pantalla es más grande y te permite ver más música de un vistazo. Navegar por las listas y encontrar la canción que quieres escuchar es aún más fácil. En la pantalla en color de 2,2 pulgadas, todo se ve con una nitidez y una intensidad increíbles. Tanto si estás ojeando tu música en CoverFlow, grabando un vídeo o viéndolo.